La abuela de Clarence es la razón por la que él es como es. Clarence es muy alegre, pero su abuela es todo lo contrario. Le hizo vivir un infierno a su madre. Ellos parece ser que vivían creando gallinas. O al menos eso dice Clarence. Hasta que al final se fue a vivir con Demian. El resultado de esa relación fue Clarence. Pero las cosas no funcionaron, tal vez por el dinero. Su padre biológico se fue, y Mari, la madre de Clarence, se quedó a cargo de él, así que trabaja en una estética. Otra manera de mantenerse es recaudando cupones de descuento. La abuela de Clarence nunca le perdonó que se dejara de Demian. Durante años le dijo que perdió a un gran hombre, que además tenía un carrazo del año. ¿Chad? Oh, yo esperaba ver a Demian. Él era tan... era todo un caballero y tenía... Demian tenía un gran auto, un bello sedán azul. Porque déjenme decirles que luego de Demian, Mari comenzó una relación con Chad. Y Chad, aunque no es millonario y es un poco bobo, es un buen sujeto. Pero no es lo que la abuela hubiera querido para ellos. Ella quisiera dominar cada aspecto de la vida de su hija de su nieto. Desde la selección del color de las paredes de su casa hasta el acomodo de los muebles. Es por eso que digo que gracias a ella es que Clarence es tan alegre. Porque Mari, al no querer ser como su madre, intentó ser más cariñosa con su hijo. Y de ese modo es como Clarence trata de ser muy positivo. Tiene una infancia muy feliz. No obstante, la abuela se encarga de drenar mucho de ese positivismo. Podemos decir con toda seguridad que su abuela no se encuentra entre sus mejores recuerdos de la infancia. Y mira que la serie trata de su infancia. Cuando Clarence nació, tenía por cerebro lo que parece ser una piedra. Y da razón por la que Clarence está así, es porque le faltan los dos dientes de medio. Por eso dice, ¡Hola, soy Clarence! Así que, ya luego al crecer un poco más, Clarence adopta un perro callejero y le llamó Denise. Pero como el perro está tan acostumbrado a andar en la calle, Clarence solo lo ve de vez en cuando. También tuvo un gato, pero se les escapó, porque ya saben cómo son los gatos. Ya para mantenerlo entretenido, inscribieron a Clarence a clases de karate los domingos, y a que recoja el pelo de la estética de su madre. A veces, para variar, su madre también va a las clases de karate con él. A Clarence no le costó mucho trabajo aceptar a Chad, porque de hecho son iguales. Chad toca guitarra en una banda llamada Dogmon. Eso significa que Chad está desempleado. Es como si dijéramos que es youtuber. A veces saca comerciales por televisión anunciando cerveza, y otros productos milagrosos, creyendo que algún día se hará millonario con eso. Pero como de momento no le funciona eso, y como tiene todo el tiempo libre del mundo, él va por Clarence a la escuela. El tema es que a veces se le olvida ir por él. Y Clarence se encarga de regresarse solito a su casa. Pero no me malentiendan, él no se arrepiente de nada. Cuando Chad no va por él a la escuela, él lo ve como una aventura más. En su primer día de clases, Clarence invitó a sus compañeros a comer pizza y a romper la piñata. Esta es para ti, y esta es para ti. Entonces, vengan a mi casa esta noche para hacer una pijamada. Podemos comer un montón de mini pizzas, ver los años dorados en mi gran televisor, y luego a medianoche romperemos mi piñata misteriosa. Esto se puede interpretar de tantas maneras como sea posible, pero no es lo que estás pensando. Simplemente quiere hacer amigos, pero solo fueron dos niños. Se trata de Sumo y de Steve de Minecraft. Steve tiene una gran trayectoria en el mundo de los videojuegos, y aunque hay muchas skins para su diseño cuadriculado, entre las más utilizadas están estas dos. Solo que aquí en esta serie no se llama Steve, aquí se llama Jeff, y es un niño muy inteligente. ¡Aquella pijamada fue el mejor momento de su vida! Casi tan bueno como encontrar una cueva llena de diamantes. Pero como Jeff no es un niño normal, como que no valoró tanto su posible amistad con Clarence. Tantos trajes de diamantes hacen que sea muy raro. Tiene una agenda exacta, dos minutos para lavarse los dientes, ocho minutos para bañarse, veinte minutos para buscar diamantes. Todo en su vida está contado. Ducha durante ocho minutos. Cepillarme los dientes durante dos. Me mantengo en mi rutina a tiempo. No soy como todos los demás, soy particular. ¿Y ya mencioné que tiene dos madres? Ni siquiera sale de su cuarto. Bueno, siempre pensamos que tú eras tan alegre que podrías lograr que Jeff se relaje un poco para que... No importa por qué te llamamos, ¿puedes ayudar o no? Además tiene seis dedos en un pie. Jeff quisiera triunfar en la vida. Quisiera poder reunir una cantidad ridícula de diamantes todos los días. Y utiliza a Clarence precisamente para saber qué es lo que no debe de hacer. Pensé que estarías contento, ¿no quieres estar con tus amigos? No, quiero que mi vida sea mejor que la de ellos. Él cree que así como es Clarence, no conseguirá nada en la vida, así que evita ser como él. Pero oh sorpresa, la aplastante realidad es tan poderosa cuando se manifiesta, que apenas en el capítulo 2 Clarence ya tenía una amiga llamada Emmy. La envidia que Clarence provoca sobre los demás es tal que se va a tener una batalla de musgo. Y luego en el capítulo 6, una niña llamada Ashley se acerca a Clarence y le pregunta que si quiere ser su novio. Y su primer cita es comiendo pizza, la comida favorita de Clarence. ¿Quieres ser mi novio? ¿Qué? Dije que si quieres ser mi novio. ¿Eso quiere decir que tú serías mi novio? Sí, supongo que sí. No, pues, entonces está bien. Bien, entonces supongo que ahora tendremos una cita. ¿Una cita? Correcto, man. Podríamos salir esta noche si está bien para ti. ¿Qué? Tal vez ha hecho eso de la pizza. Sí, ellos tienen buena pizza. Y unos capítulos más adelante engaña a Ashley con Bella, que es una niña que Clarence conoció por teléfono. Lo que Clarence quería hacer era una broma telefónica y terminó conociendo a la niña en persona. ¿Estabas haciendo bromas telefónicas? ¡Me encantan! Oh, vaya, a mí también. Suenas como un chico agradable. Oh, también me gusta como suena tu voz. ¿Y que yo pueda verte? Sí, clic. ¡Clic! Y mientras, Jeff, picando sus cuadritos de carbón, buscando diamantes en las cuevas y comiendo zanahoria para no morir de hambre, se pregunta cómo es que Clarence, siendo gordo y además chimuelo, porque le faltan los dos dientes de frente, puede tener tanto éxito en casi todas las áreas habidas y por haber. ¿Por qué soy muy atractivo, pero me quedo calvo? En cambio tú que eres feo, tienes todo tu cabello. ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? Otra cosa es que, una vez, Clarence asistió a una pijamada, pero de niñas. En esa pijamada, una chica le confiesa que está enamorada de Jeff. Y Clarence quiere decírselo a Jeff, pero las cosas no salen tan bien. ¿Ustedes están hablando de este Jeff? Sí, a ella le gusta mucho. No sé qué decir, habla tú. Te habla Malísica, que eres un joven realmente extraordinario. Malísica dijo algo sobre mí, creo que realmente le gusta. Después de todo, tú eres un joven extraordinario. En cuestión del tipo de aprendizaje, Clarence y Sumo se encuentran entre las crayolas, que vienen siendo aquellas personas que aprenden mejor con dibujos y de forma práctica. También existe el tipo de aprendizaje pluma, que son aquellos que aprenden más con teoría. Para Jeff, esto significa que ellos son tontos y que él es muy inteligente. Y aunque ciertamente Jeff es muy inteligente, el tipo de aprendizaje no representa tu nivel de inteligencia, sino que aprendes diferente. No más, no menos. ¡Oh, cielos! Conseguimos ser crayones, hermano. No obstante, pese a esto, Jeff tuvo el infortunio de ser crayola también. Lo que es bastante ofensivo para él porque se supone que él es más inteligente que Clarence. Jeff quiere sobornar a la maestra para que miente y diga que es crayola. Hasta ese punto llegaron las cosas, pero al final no puede hacer mucho. Un dato interesante que sucede más o menos por aquí es que la abuela de Clarence fallece. Clarence no estaba triste. Y como Jeff no tiene a otros amigos más que a Sumo y a Clarence, pues finalmente cedió y se junta un poco más con ellos. Juntos encontraron un perro y le pusieron chimenea. O sea, no es que le hayan puesto una chimenea en la cabeza, sino que el perro se llama Chimenea. ¡Chimenea! ¡Podríamos llamarlo Chimenea! Pero un día el perro se les perdió. Luego de eso Clarence volvió emo, porque tuvo que enterrar a uno de sus juguetes. La única forma de recuperar al Clarence de antes es regresándole su juguete. Otro día se equivocó de camión y se fue a otra escuela. Hizo grandes amigos en esa escuela, que más tarde verá de nuevo. Otro día le sucedió algo semejante, pero esta vez se metió a las oficinas de una empresa en busca de su pelota. Y ve en persona cómo arrestan al padre de Belson, que es acusado por fraude. Es un clásico. Si no te arrestan al menos una vez por ser empresario, significa que algo estás haciendo mal. Y hablando de hacer las cosas mal, por cuestiones geográficas y por culpa del alcalde de donde vive Clarence, hacen un cambio en las matrículas y envían a Sumo a otra escuela, lo que significa que lo van a separar de Clarence. La última temporada de Clarence trata sobre cómo éste va a la escuela sin su mejor amigo Sumo. De eso y de los frijoles, Sumo está lejos y ha hecho nuevos amigos, y Clarence está muerto de celos. Pero al final se da cuenta de que el que haya otros amigos no significa que haya menos para ti, sino que hay más para todos. Juntos encuentran un sillón viejo en donde procuran sentarse todos. Al mismo tiempo que ven cómo destruyen la escuela donde va Sumo, lo que significa que tal vez los vuelvan a colocar juntos. Y Clarence se da cuenta de que su maestra finalmente tiene novio. ¡Suscríbete al canal!